Si hay algo que al peruano y al argentino nos une, es que nos encanta sufrir, hermano. Ahora, hay una característica del argentino. El argentino es polémico, es intenso. Tú ves los programas de televisión argentinos, todos son intensos, todos polemizan. Yo te encontré una historia. Sí, cuenta. La primera vez, después de muchos años, bueno, yo voy y vengo, yo volví después de muchos años, llegué con Doménica, Doménica es mi hija mayor hoy, tenía Doménica ocho años, me acuerdo. Y nos fuimos a comer medialunas y el cafecito clásico, cualquier cafecito de Buenos Aires. Los medialunas. Las medialunas hermosas. Y Doménica entra y me dice, papá, primera vez que iba a Doménica a Buenos Aires, ¿por qué se están peleando todos? Sí, eso es clásico. Ahí es a gritas, ¿no? Yo le digo, no, no se están peleando, están conversando. Igual que el español. Claro, igual que el español. Claro. Le digo, están conversando, no se están peleando. No, pero se están hablando. Claro, y además el argentino tiene mucho de italiano. Sí. Y el italiano te habla moviendo los brazos y te comienes. Entonces parece que te estuvieran... Sí, sí. ¿No? Que como que te vayan a... No, tranquilo. Pero mi otra característica es que siempre terminan con una lisura, es decir, las mil, ¿no? Pero mira mi video, me va a salir. Claro. Yo comienzo con una... Termino muy normal. Y termino con una... Claro, pero tú sabes que yo que estoy casado con Argentina, cuando ahí a veces me hablaba, me decía... Y yo le decía, oye, 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 no, no, no. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Y mi suero es de las mil, las remil y remil, ¿no? Y eso es muy natural. Yo tengo una de la Pepa Valdezarin, que era, este... ¿Cómo era la frase que decía la Pepa? Era mil millones de vagones de... Oye, mil millones de vagones, con el respeto de la... Sí, el tercer gol es que es locura, el tercer gol de Messi. A ver, ponlo, a ver. Pobrecita Doménica, ahí está el gol de Messi. Ahí está, qué lindo, qué lindo. El gol soñado, el gol soñado. No, ese gol, ese gol... Lautaro Martínez patea, Messi, 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 Messi. minutos para que Argentina sea campeón del mundo por tercera vez en la historia del fútbol argentino gracias Dios, gracias Lionel, gracias Messi gracias por tanto, gracias señor, acábelo por favor polaco, acábelo acábelo, acá está el bar no hay posición adelantada no hay posición adelantada de gol de Messi vamos Mappé, comete la completa no perdón, eso no es eso oye, que importante yo como narrador, pésimo no, pero que importante fue ese momento, compadre ese fue el 3 a 2 cuando parecía que ya yo cuando estaba 2-0 dije ya ganamos, ya está, ya y después recordé que los últimos partidos si hay algo que al peruano y al argentino nos une es que nos encanta sufrir como nos gusta como nos gusta sufrir hermano, que cosa pasó lo mismo con Países Bajos con Australia también que íbamos ganando tranquilo tranquilo nos empataron no puede ser